Bueno y regresamos con la partida de carnita Cuando salen así en la tele va tocinando y ya Picando la carnita asada Hasta hoy vamos a comer carnita después de un año pasado Después de un siglo Ya se viene ya horas, horas estamos para Para el gran evento que primeramente dio Nos va a salir bien Verdad de Dios que todo, todo, todo nos salga bien Porque Dios ha visto todo el sacrificio Que hemos andado haciendo todos Y también las personas que nos han aportado Para hacer este evento Que todos ellos saben verdad Lo que han estado trabajando y todo Así que hay que agradecer a todas las lindas personas Que siempre nos apoyan verdad Y que Dios nos multiplique siempre Así es Y agradeciéndole a las personas que siempre se aportaron Ah también nos dijimos ahí las de TikTok Gente gracias gente A todas las plataformas pues Nos han apoyado bichos Ah Patrick Pero eso es en Facebook Hay muchísima gente En que sea con puso su granito de arena Ahí va O sea con poquito pero Como dice el dicho En granito en granito se le va llenando el cuchillo El bucha la gallina Dicen aquí el dicho Sí 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 porque cuando no está montado en el evento se siente Se siente Mero se come Sí Fíjate que mañana También mañana Pero ya lo más principal ya está gracias a Dios Ya todo Porque ¿Cuántos serían? Cuatro esquiles Yo los primeros conseguí No ya no trabajo ya no mucho Ya no tan estresada de la rabadilla Que no se imaginan Y mañana volarles todavía Bailar Yo creo que Yo creo que mañana no me van a salir Yo creo que he desmayado Voy a quedar ahí Ahí se desmaya para que los videos tengan visto No por eso Nereita se desmaya en plena pista de baile Juele Pobre chiste de la gente Vamos a ver el virus Tres meses tiene embarazo Así la gente Yo creo que quisiera que se le vaya bailando Es una chelita ¿Quién? Una chelita Una chiquitilla Yo iba a bailar Ahí está Esta ¿Qué anda ahí? La Liz dice Ah, Liz La Liz Ah, como la vio él Bailarla Sí, van a bailar ¿Y si compraron las bandejas al fin de tanto? ¿Sí? Sí Compraron, ahí está ya ¿Cuántas compró? ¿200? 200 50 acá Ah, pero esa trae más Es que hay una María que es más cara Esa sí es más carísima Y es doble No, eso pasa Sí Sí Ahí van para los sorbetes 400 pesos son Son 200 para Gelatina Y 200 para los Pero ya no van a poner más gelatina Ya no hay Ya no hay Ya no hay Ya no hay Ya es Sí Feliz ¿De dos sabores? Sí Sí ¿Alifra? Ah Quédate aquí voy Voy a mandar a la Liz Para ella La Liz Ahí está Para estar teniendo ese huello ahorita Esta es toda la carne ¿Cuánto van? Sí ¿Cuánto van? Como va a ser guisada Mucha Abunda ¿Van, María, Julia? Sí Esta es la experta Miren, la hermanita Miren ¿Qué? Pela para cocinar Igual a la niña Jessica Sí Algo Nos enseñó nuestra mamá Sí, cabal Hay que agradecer a la viejita ¿Van qué? Esto va a ser frito A la niñita mañana Cabal ¿Van qué? Está todo el día ¿Van qué? A pura regañada Jalones de pelo Pero te enseñó Sí, claro que sí Sí A pura chile Y eso era bueno Para que aprendieran Gracias a Dios En eso sí lo enseñó bastante ¿Tú la lavaré? Sí Sí ¿Para cortar los pedazos? Sí Mira, mira, aprendiendo Porque ella tiene que aprender Muchas cosas Yo le agarrado algo A la Julia O sea, por eso Tienes que aprenderte Dije, no, que no No, con poder No De más No, yo le estoy diciendo Que le agarrado No le estoy diciendo Que yo de más Porque ella no Yo he vivido un tiempo Con ella Y ella más o menos Menudo enseñando ahí Cómo O sea, cocinar Hay que saber Dicen que lo de cocina Dicen que lo de cocina No es para todo Es bueno Ser metido Una vez Dicen Ya lo voy contando Dicen que lo de cocina No es para todo Ariadna Reina No es para todo Todos pueden Hacer comida Pero para darles esto No dales el toque específico Que se debe De darle la comida Así es la cosa Bueno, así dice La carnita guisada Mira, señora Esta es la carnita guisada Carnita guisada Ya sabes ¿Qué ingredientes lleva? O sea O sea Verduras Especies Acompañado con qué? Con arroz Secretos de cocina Dijo ¿Vos vas a abrir un canal De secretos de cocina? Julia Así llamar A secretos de cocina Aprenderán bastante gente Va, Jessica Secretos de cocina ¿Y esto para qué? Pero mira Esto es lo que le da más sabor De la carne Este es lo que le da más sabor Presidente Presidente Vaya, son recetas Mira Vino tinte Presidente Y el vino blanco Que es este Eso queda riquísima Dije la Julia Ahorita vamos a ver Porque yo Es primera vez Que Ah, no, el mirado Miguel Andaba comprando Un puño de cosas Que hasta vino Dije, no sé qué Yo nunca había visto eso Va, que andaba diciendo El mirado venía Y qué pucha Que andaba comprando Un puño de cosas La Julia Yo no sé Que Está volado De vino Andaba comprando Dije Bueno, yo estaba Yo, mi vida No, por eso Él sabe Es que Ella sabe Lo está contando Yo creo que La confundiste No 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 Estamos contando Que mirado Don Kimbis Allí Porque ella traía Y qué pucha Y qué pucha Miguel Dice la Julia Que como dice Que usted tiene enemigo Por eso le va a echar Eso a la carne Dije Para que agarre La Que quede el leño Va a agarrar Para que tiene enemigo Ya le va a echar Ya Me va a A la medicina Dímele Para por qué Me va a echar A ver si ha bajado Estrejevo Estreca Ay, pues puede A ver si no le fundió En aquella Entonces Bueno Ella se la ha bajado A los 9 días Ni ha subido las nebulas Ni yo Dígale Vaya Ya tomaron foto No No Va a ir La foto Otega A ver Aquí Y esto Para freírlo Te ayudo Julián Yo voy a llamar Mi cuenta Y está la suya Dijo Yo soy joven Dijo 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 50 Los más chiquitos 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 Los más chiquitos